Por esta época, en toda Colombia, las instituciones educativas están iniciando clase. Pensando en esto, ¿será que los estudiantes sordos cuentan con todo lo necesario para llevar un proceso de calidad, con criterios de equidad, con contratación de los apoyos educativos? En relación a lo anterior, recordemos que en Colombia contamos con la Ley 1618 y la Circular 020 que nos hablan de la educación inclusiva para las personas con discapacidad. Además, con el Decreto 1421 que suma a la educación de personas sordas una educación bilingüe bicultural. Todo esto fue reiterado en el Manifiesto de la Comunidad Sorda producto del VIII Congreso Nacional realizado hace un tiempo, dándonos pie para pensar que la educación de personas sordas debe estar compuesta por el servicio de interpretación, maestros sordos, modelos lingüísticos y todos los apoyos pedagógicos necesarios para que se genere un aprendizaje y desarrollo. Además, la adquisición de una lengua e identidad, entre otras variables del proceso, y así lograr una educación de calidad, sumando el aprendizaje y la lengua de señas por parte de los padres de hijos sordos. Pero entonces, ¿será que en el país se está cumpliendo con eso? Aún nos hace falta bastante. Y es por eso que tomando como excusa que la ONU proclamó el 24 de enero como Día Internacional de la Educación, les queremos extender una invitación a personas sordas, padres de hijos sordos y demás personas a realizar acciones ante las entidades públicas, secretarías de educación, es decir, ante las entidades encargadas de la educación para que se movilicen e indaguen sobre la contratación oportuna de los apoyos educativos y todo lo pertinente para la educación de los niños sordos. De esta manera, aportar al acceso al derecho a la educación de las personas sordas. Para finalizar, recuerden este día 24 de enero, porque es el Día Internacional de la Educación. Día Internacional de la Educación